El tiempo por tu tiempo punto net El tiempo por tu tiempo punto net La actriz Gal Gadot, quien interpreta a la mujer maravilla, visitó Hospital Infantil en Estados Unidos para regalar a los niños enfermos momento especial junto a la heroína. Por redacción lunes 09 de julio de 20188 y 55 jueves 1 de febrero de 2018 sábado 25 de marzo de 2017 domingo 8 de julio de 2018 domingo 8 de julio de 2018. ¡Gracias!